Hola, mi nombre es Javier Matuc, me da mucho gusto saludarte. Estamos ya acabando el 2021, un año que fue, pues por supuesto, muy diferente a todos los anteriores. Para algunos, las cosas regresan poco a poco a la normalidad que había antes de lo que nos sucedió. Para otros, bueno, pues las cosas son iguales. Seguimos trabajando en casa, muchos otros ya de forma híbrida. Pero bueno, el panorama futuro es que finalmente regresemos de una u otra forma a continuar con el trabajo que estamos haciendo, ya sea permanentemente en la oficina o permanentemente en nuestra oficina en casa o una combinación. Pero bueno, hablando de tecnología, ¿qué pasó en este 2021? Bueno, pues varias cosas. La primera es que vimos cómo aumentó radicalmente lo que se conoce como ancho de banda, es decir, cómo estamos conectados a Internet. Las compañías se encargan de proveer precisamente las conexiones a Internet. Bueno, pues nunca descansaron, al contrario, tuvieron más trabajo porque necesitábamos más ancho de banda para poder estar trabajando una, dos, tres, cuatro personas en un mismo domicilio. Este asunto que se tenía siempre en las oficinas ya resuelto, ¿no? Sistema se encargaba de eso, yo no, pero ahora pues tuvimos que encargarlo nosotros y realmente no fue tan complejo. Es simplemente aumentar el ancho de banda y pues durante todos estos meses nunca hubo un reporte de grandes fallos en la infraestructura, ni mucho menos, sino que simplemente pues utilizamos los servicios contratados. En cuanto a equipos de cómputo, teléfonos, la verdad es que hubo innovaciones, sino grandes cambios. Finalmente continuó esta tendencia que es sacar nuevos modelos de laptop, celulares, tabletas con mejores pantallas, más velocidad, mayor conectividad. Hablando de conectividad, ya llegó, digamos, el Wi-Fi 6, este nuevo estándar que pues ya está funcionando, todavía le falta tiempo para que llegue a todos lados, pero eso que nos va a permitir tener más dispositivos conectados a Internet a toda velocidad, obviamente por Wi-Fi y esto pues se va a dar de forma gradual. Del lado de los negocios y de la operación de un negocio, ¿qué pasó? Bueno, pues finalmente la nube, esa que tanto hablábamos y hablamos todavía, pues llegó más aterrizada con propuestas más concretas para todo tipo de compañías. Pero más allá de eso, nacieron varios servicios en la nube para pymes, pequeñas y medianas empresas, donde hoy es posible contratar sistemas de administración, de personal, de inventario, por supuesto, contabilidad, atención a clientes, todo directamente en tu pantalla sin necesidad de contratar programadores, estar revisando cómo va el proyecto, etcétera. Eso ya no es lo que se usa hoy en día para muchas aplicaciones. Simplemente se ve lo que hay, se evalúa, por supuesto, se revisa bien los precios y las condiciones, se contrata y a trabajar. 2022, ¿cómo viene? Pues digamos que traerá un poco más de lo mismo, seguramente más conexiones, más equipos, todo. Sin embargo, posiblemente haya un poco más de migración hacia la nube en ámbitos que antes no había. Antes, por ejemplo, era prácticamente impensable mantener toda tu operación de la compañía en la nube. Dentro de algunos meses será mucho más práctico, más sencillo, más seguro, porque finalmente todo está respaldado en grandes centros de datos y también, por supuesto, a costos acordes con lo que estás recibiendo, con la ventaja de la elasticidad. ¿Qué tal si en tu compañía hay un par de periodos al año donde requieren más infraestructura, más ancho de banda? Bueno, pues con la nube se puede hacer porque contratas ahí un poquito al consumo lo que vas necesitando, te lo va ofreciendo tu proveedor de nube. Así es que bueno, pues ya termina este año. Yo espero que lo hayas pasado lo mejor posible, por supuesto, y para el 2022 espero que tengas mucho éxito, sigas teniendo muchas ventas, por supuesto, y por aquí nos veremos.